muy buenos días queridos estudiantes del cuarto grado de primaria les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora gabriella rojas castillo la maestra del área de ciencia y tecnología del colegio andino en esta oportunidad para poder desarrollar el curso de química con los estudiantes de cuarto grado agradeciendo a nuestro padre celestial la oportunidad que nos da de estar unidos a través de esta plataforma vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy vamos a conocer el propósito de nuestra sesión toda sesión tiene un porqué y vamos a entender que el propósito de esta sesión es que al término jóvenes o niños niños chicos y chicas al término de la sesión del día de hoy ustedes van a estar en la capacidad de poder conocer a los hidruros metálicos identificarlos en los productos que podamos tener o podemos usar en nuestra vida cotidiana y para poder lograr este propósito tenemos que estar atentos a la sesión a la secuencia de la sesión del día de hoy correcto muy bien ahora vamos a iniciar entonces nuestra sesión venimos trabajando queridos estudiantes las funciones químicas inorgánicas hemos trabajado lo que son los óxidos y hemos trabajado los hidróxidos ahora vamos a trabajar con las los hidruros que también son funciones químicas inorgánicas hidruros metálicos tema 23 correcto tema 23 son compuestos binarios que resultan de combinar un metal con un hidrógeno el estado de oxidación del hidrógeno es menos uno no olvidarse por favor ahora vamos a unir metal más hidrógeno me va a dar como resultado un hidruro metálico pero el hidrógeno va a trabajar con va a trabajar con menos dos ya va a trabajar con menos dos por lo tanto no olvidar el hidrógeno siempre va a trabajar con menos perdón menos uno para formar los compuestos menos uno correcto muy bien metal más hidrógeno hidruro metálico y dónde encontramos generalmente a los hidruros metálicos lo encontramos jóvenes en en las baterías de los celulares en esas baterías de los celulares ahí encontramos a los hidrógeno metálicos ya y ahora lo usamos con con mucha frecuencia los cargadores de nuestros celulares no por lo tanto vemos que estamos aplicando esto en nuestras en nuestra vida diaria muy bien continuamos los hidrógeno metálicos cómo se van a originar cómo van a formarse hemos dicho que los hidrógenos metálicos se forman por la unión de un metal más un hidrógeno y el hidrógeno siempre va a trabajar con menos uno correcto muy bien vamos a indicar que siempre va a escribirse primero el metal seguido del hidrógeno correcto el metal seguido del hidrógeno luego el hidrógeno el metal siempre va a estar con su estado de oxidación que va a ser positivo el hidrógeno estamos diciendo que su estado de oxidación va a ser menos uno que vamos a pasar acá vamos a intercambiar lo del metal le ponemos al hidrógeno 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 x y del hidrógeno le ponemos al metal metal sería uno pero ustedes saben que en química no se pone la unidad correcto pero acá solamente lo estamos poniendo para poderlo identificar luego por ejemplo tenemos un ejemplo hidrógeno el hierro su estado de oxidación va a ser más tres los metales siempre son positivos más tres lo vamos a unir a un hidrógeno ya metal más hidrógeno me va a dar un hidruro y el hidrógeno está con menos uno correcto está con menos uno ahora vamos a formular el hidrógeno el hidruro para ello que hacemos vamos a intercambiar correcto vamos a intercambiar del hierro hierro le pongo al hidrógeno y del hidrógeno le ponemos al hierro lo intercambiamos correcto y cuál sería la fórmula hierro hidrógeno del hidrógeno le pongo al hierro hierro uno y del hierro le pongo al hidrógeno hidrógeno tres esta sería la fórmula de este hidro ya entonces no olvidar por favor cómo se forman los hidruros los hidruros se forman por la unión de un metal más un hidrógeno luego intercambiamos la los estados de oxidación de los del metal y del hidrógeno y lo colocamos como sub índice por ejemplo el hierro que está con más tres y el hidrógeno con menos uno lo intercambiamos y pasamos hierro uno hidrógeno tres correcto muy bien continuamos para poder poner el nombre vamos a seguir trabajando con la nomenclatura yupa y en la nomenclatura yupa ustedes ya saben estudiantes que se usan los prefijos para indicar el número de átomos cuando es uno se utiliza mono para dos di tres tri cuatro tetra cinco penta seis hexa siete hepta y así podemos continuar correcto para los hidrusos metálicos entonces también vamos a continuar con la nomenclatura yupa muy bien continuamos vamos a seguir con los ejemplitos a ver vamos con los ejemplitos muy bien me dice sodio más uno vamos a unir a un hidrógeno el hidrógeno es menos uno acá se equivocaron es menos uno ya hidrógeno menos uno en todos los hidruros el hidrógeno es como menos uno muy bien menos uno entonces sodio más uno hidrógeno menos uno ya vamos a formular que hemos dicho vamos a colocar el primero se coloca el metal seguido del hidrógeno y ahí vamos a intercambiar del sodio le voy a poner al hidrógeno y del hidrógeno lo vamos a colocar al sodio correcto muy bien entonces la fórmula sería sodio uno hidrógeno uno ahora quiero ponerle el nombre y para el nombre tengo que ver cuántos átomos están presentes y como son hidruros voy a empezar contando los átomos de hidrógeno cuántos átomos de hidrógeno hay uno y que prefijo se usa para uno mono correcto entonces cuál sería el nombre de este hidruro mono hidruro de sodio porque hay un solo hidrógeno sería mono hidruro de hidrógeno correcto muy bien vamos a la segunda a ver vamos a la segunda tenemos aluminio con su estado de oxidación más tres y tenemos también el hidrógeno con su estado de oxidación menos uno para formular qué vamos a hacer vamos a intercambiar correcto del aluminio le voy a poner al hidrógeno y su estado de oxidación del hidrógeno lo vamos a poner al aluminio correcto ahí vamos a dar la fórmula entonces del aluminio le pongo el hidrógeno tres y del hidrógeno le pongo el aluminio uno muy bien cuál sería su nombre cuál sería su nombre hidrógeno cuántos hay cuántos hidrógenos hay tres cuando hay tres hidrógenos cuál es el prefijo que usamos tri correcto entonces sería tri hidruro de aluminio muy bien el tri hidruro de aluminio lo están haciendo muy bien queridos estudiantes continuamos entonces ahora calcio con su estado de oxidación más dos y el hidrógeno siempre en los hidruros trabaja con menos uno no muy bien vamos a intercambiar del calcio le pongo al hidrógeno y del hidrógeno le vamos a poner al calcio entonces formulando vamos a tener hidrógeno dos calcio uno ¿cuál sería su nombre? a ver ¿cuántos hidrógenos hay? hay dos hidrógenos y para dos hidrógenos ¿cuál es el prefijo? para dos hidrógenos di correcto di entonces su nombre sería di hidruro de calcio di hidruro de calcio ya muy bien correcto ahora vamos a continuar seguimos practicando miren ahora tenemos magnesio con su estado de oxidación más dos y el hidrógeno como hemos dicho siempre su estado de oxidación menos uno para formular ¿quién colocamos primero? el metal seguida del hidrógeno luego intercambiamos del metal al hidrógeno y del hidrógeno al metal ¿correcto? muy bien entonces intercambiando decimos ¿no? magnesio le coloca el hidrógeno hidrógeno dos y del hidrógeno le colocamos al magnesio magnesio uno ¿cuál sería su nombre? ¿cuántos hidrógenos hay? dos ¿cuál es el prefijo para dos? correcto di entonces su nombre sería dihidruro de magnesio muy bien continuamos según ejemplo tengo el hierro más dos y el hidruro menos uno uno muy bien vamos a intercambiar del hierro le pongo al hidrógeno ¿sí? del hierro le pongo al hidrógeno y del hidrógeno le vamos a colocar al hierro entonces ¿cuál sería la fórmula? muy bien hierro uno hidrógeno dos ¿cuál sería su nombre? si tiene dos hidrógenos muy bien el dihidruro de hierro dihidruro de hierro continuamos ahora aluminio más tres con su estado de oxidación más tres hidrógeno siempre trabaja con menos uno en los hidrudos metálicos intercambiamos del oro perdón del oro al hidrógeno y del hidrógeno al oro muy bien entonces ¿cuál sería la fórmula? oro uno hidrógeno tres ¿cuál sería el nombre? tiene tres hidrógenos ¿cuál sería su nombre? ¿cuál es el prefijo para tres? tri tri hidruro de oro correcto tri hidruro de oro ¿qué les parece? lo están haciendo bien ¿no es cierto? yo sé que sí lo están haciendo muy bien ahora continuamos por favor trabajando en nuestros libritos todos con sus libros por favor me dice ¿cómo se forman los hidrudos metálicos? los hidrudos metálicos se van a formar al combinarse un metal más el hidrógeno metal más hidrógeno se forman los hidrudos metálicos dos un hidrudo metálico se forma por la unión de un metal más ¿más quién? correcto más el hidrógeno más el hidrógeno pregunta tres los hidrudos metálicos son compuestos binarios la palabrita bi y binarios formados por ¿cuántos elementos? si son binarios ¿cuántos elementos son? correcto dos formados por dos elementos formular aluminio tres hidrógeno uno para intercambiar ¿no es cierto? intercambiamos del aluminio al hidrógeno y del hidrógeno al aluminio ¿cuál sería la fórmula? correcto ¿no es cierto? para poder escribirlo decimos escribimos el aluminio unido con el hidrógeno me da un hidruro intercambiamos del aluminio al hidrógeno tres y del hidrógeno al aluminio uno entonces sería aluminio hidrógeno tres correcto pregunta cinco ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno en el hidruro metálico? ¿con cuánto trabaja el hidrógeno? hemos dicho siempre trabaja hidrógeno menos 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 uno siempre va a trabajar con el estado de oxidación menos uno muy bien seis el estado de oxidación del hidrógeno en el hidruro metálico es ¿de cuánto? correcto de menos uno menos uno muy bien seguimos practicando pregunta siete nombrar según UPAC el siguiente hidruro miren ¿cuál es su nombre? tiene dos hidrógenos ¿cuál es el prefijo para dos? di correcto di hidruro de calcio di hidruro de calcio entonces ¿cuál sería la alternativa correcta? la B muy bien la alternativa correcta la B ocho ¿cuál es la fórmula química del tetra hidruro de plomo? tetra viene de cuatro cuatro hidrógenos y plomo muy bien plomo hidrógeno cuatro tetra hidruro ocho ¿cuál es la fórmula química del tetra hidruro de plomo? ya nos lo dieron ahí la misma pregunta ocho nueve según UPAC el siguiente hidruro ¿cuál sería su nombre? tiene hidrógeno dos plomo di hidruro de plomo el di hidruro de plomo no a ver ustedes escríbanlo por favor di hidruro de plomo de plomo muy bien el tri hidruro de plomo continuamos al otro la fórmula del mono hidruro de sodio mono viene de uno quiere decir que voy a colocar el sodio y hidrógeno y si me dice mono hidruro quiere decir que tiene un hidrógeno y el sodio por lo tanto ¿cuál es la fórmula? correcto la fórmula sería la B continuamos sigo practicando los hidruros metálicos están formados por dos elementos por ellos son llamados compuestos cuando eran dos cuando eran dos se llaman correcto binarios c dos formular este hidruro litio con su estado de oxidación más uno y el hidrógeno con menos uno ¿qué hacemos acá? intercambiamos ¿no es cierto? primero colocamos el hidrógeno segundo primero el litio seguido del hidrógeno y las valencias las vamos a intercambiar tendría esta fórmula entonces ¿cuál es la alternativa correcta? muy bien la B un hidrudo metálico se forma al combinar hidrógeno más tres correcto más metal metal cuatro nombra el siguiente hidrudo metálico ¿cuántos hidrógenos tiene? tres y para tres ¿cuál es el prefijo? tri correcto trihidruro de oro entonces ¿cuál sería la respuesta correcta? correcto la B trihidruro de oro cinco nombra según IUPAC el siguiente hidrudo ¿cuántos hidrógenos tiene? uno ¿cuál es el prefijo para uno? mono entonces sería mono hidrudo de potasio ¿cuál es la alternativa correcta? correcto la B seis formula el siguiente hidruro dihidruro de vario dihidruro ¿qué quiere decir? dos hidrógenos y varios ¿no es cierto? entonces diría vario acompañado de dos hidrógenos por lo tanto ¿cuál sería la fórmula? ¿cuál sería la fórmula? ¿cuál sería la fórmula? ¿cuál sería la fórmula? la C correcto la C seguimos practicando siete la fórmula de hierro más tres y el hidrógeno ¿qué vamos a hacer en esta parte? vamos a intercambiar del hierro se va al hidrógeno y del hidrógeno se va al hierro entonces ¿cuál sería la fórmula? correcto hierro uno hidrógeno tres y la alternativa correcta sería la C ocho es un hidruro metálico hemos dicho que los hidruros es la unión de un metal más el hidrógeno y en estas alternativas ¿cuál es el que tiene hidrógeno? correcto la E es el único que tiene metal más hidrógeno nueve la fórmula del dihidruro de calcio a ver dihidruro de calcio di quiere decir dos dos hidruros de calcio ¿cuál sería la alternativa correcta? muy bien calcio hidrógeno dos y la alternativa correcta uy y la alternativa correcta ¿qué sería? la A ¿no es cierto? la A determina la atomicidad del trihidruro de aluminio primero vamos a la fórmula trihidruro de aluminio tri quiere decir tres ¿no es cierto? y aluminio solamente uno o también lo vemos en la fórmula hidrógeno tres aluminio uno entonces digo hidrógeno son tres el aluminio es uno entonces sumamos ¿cuál sería la atomicidad? tres más uno cuatro la alternativa correcta sería la B la B muy bien tareita para cuaderno me van a definir qué son los hidruros metálicos segunda pregunta ¿cómo es la nomenclatura IUPAC de los metales de los hidruros metálicos? luego me van a desarrollar la tarea del libro me lo mandan en este tiempo libre que tenemos y la siguiente clase tenemos el test de entrada correcto niños siempre recomendándoles por favor que tenemos que cuidarnos protegernos estamos atravesando por una situación muy difícil así que por favor cuidarse bastante para evitar contagiarnos con esta este virus que no quiere irse y al contrario está amenazando con atacar nuevamente y con fuerza y por eso nosotros tenemos que siempre estar cuidando cuidarnos muy bien que Dios los cuide y los proteja me despido hasta la siguiente sesión hasta luego queridos estudiantes que se les acerquen quí es la siguiente sesión que se les acerquen los ingresos que se desacerquen a la siguiente sesión Gracias por ver el video.